¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Que nos termine! ¡Viste su noche! ¡Sus hermosos 15 años! ¡Fuerte el aplauso de los tíos, de la familia, los sonidos! Un momento tan especial. Una noche mágica. ¡Quedó de cargar esos aplausos! ¡Seguimos con los aplausos! ¡Fuerte, dale, dale, quizás una noche muy mala, especial, televisión! ¿Quiénes aquí, yo? ¡Bóntame la piedra con todos ustedes! Una noche tan especial, tan emotiva, los 15 años, y es aquello que todos ustedes compartieran en este momento tan especial, contra ella, por sus seres queridos. ¿Qué pasa con esos aplausos? ¡Vamos! 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 Esta noche soñada, tantos armonos, tanta ansiedad, tantos nervios, se resumen una noche tan especial para Lucía.